Cuando en realidad el pueblo es el que está combatiendo el crimen organizado y es el que ha liberado a los municipios que ahora están libres de caballeros templarios. Aquí tienen a los militares disparando en el pueblo. Ahora resulta que cuando tú defiendes tu familia, tu trabajo, tu patrimonio, tu vida, el gobierno te persigue como si tú fueras el malo, cuando es el gobierno quien no ha hecho bien su trabajo. Jaime Rodríguez Calderón apostó que con la ayuda de los jóvenes podría deshacerse de uno de los cárteles más poderosos en Monterrey y lo logró. Hermanos michoacanos, cuando no se ha sufrido en carne propia, lo que ustedes están sufriendo, extorsionados, amenazados, secuestrados, violentados, perseguidos, pues el gobierno es muy fácil que proponga que se retiren de lo que están haciendo. Yo entiendo perfectamente lo que ustedes están viviendo, porque como alcalde de mi ciudad, García Nuevo León, sufrimos eso, entendimos eso. Nos persiguieron, nos quisieron matar, persiguieron a mi familia, hicieron mil cosas, un cártel, el cártel de los Zetas específicamente. ¿Cómo vencimos nosotros esto? Yo le di el teléfono, mi teléfono personal, a todos los ciudadanos de García. La gente se convirtió en la policía, por eso yo creo en ustedes. Lo que pasa y falta en Michoacán es que quien gobierna tenga los suficientes para gobernar con la ley. Así que señores gobernantes de Michoacán, no los hemos visto al frente. Salgan de su casa, vayan con la gente, ayúdenle a la gente que está luchando por defender sus familias, su vida, su patrimonio. Ahí tienen cerquita a Nayarit, pregúntenle al gobernante de Nayarit o a quien ejerce la autoridad de Nayarit, cómo le están haciendo para crecer en la tranquilidad. Hermanos de Michoacán, ustedes van a ganar, ustedes tienen la razón, pero además de ganar y de tener la razón, están siendo inspiración para todos los mexicanos porque estamos emocionados con lo que ustedes están haciendo. Échenle ganas. Estoy aquí para hacer lo necesario que me inspire hoy el viento fuerte como la montaña y gigante como el sol estoy aquí estoy aquí cuenta conmigo no estás solo en el camino somos miles que vigilan muchas voces las que gritan dignidad para vivir y estoy aquí y tú estás aquí ven danos tu mano abre los ojos hazlo con el corazón ven grita tan fuerte que tu voz escuche no nos vencerá el temor vamos por la paz vamos todos por la paz y por una vida con dignidad vamos por la paz vamos todos por la paz por un México valiente despertemos la conciencia vamos todos por la paz que nos vencerá el toque y por la paz que nos vencerá el temor confundir los ojos en el mundo por la paz Gracias.